La plataforma digital produzca la vida de la Gilbertona, la verdad desconozco si alguien pudiera ser como una historia de la Gilbertona, no sé. Tiene que ser alguien que vea el personaje, algún productor, más que nada que le guste y que le llame la atención. Y yo pues hasta ahorita no tengo pensado, no descarto a lo mejor probablemente y después se haga algo. Pero hasta ahorita, hasta ahorita no tengo pensado nada. Vamos a ver cómo fluyen las cosas. Arriba la Gilbertona, en paz descanse, estaba viendo el video donde le habla a su hermana Raquel. Ah, sí. Yo tanto el video de la Gilbertona y el Rabanito, el Rabanito también la hacía como la hacía enojar. Salud para el Rabanito que ahí la anda pegando machín, el Rabanito. Ahí anda trabajando el viejón. Apoyen al Rabanito plebada. Apoyen ahí el sobrino del Rabanito. Apoyenlo, apoyenlo. Cuando le dije, te decía, ¿qué? El video de la costilla es el mejor, así es. El chiquito de la vieja dice, edúblícate, Pavel. ¿Cómo está hablando la vieja? Dice. Sí, pues imagino. Oyes, Pavel, y fíjate qué dicen y qué. Y el trailero era puro cortorreo nosotros, entre el Mayito y yo y el Edgar, éramos los que decíamos el trailero. Era puro cortorreo. Y Gilberto ni se lo creía. Agarrón con el comandante. No, pues eran los mejores. Esos eran los mejores. Quien me diga lo contrario está diciendo mentiras. Pero los mejores videos de Gilberto fueron grabados con el Antena. El Antena y Gilberto fueron los mejores, la verdad. No hay competencia para esos videos. Y el frente realiza, ya está en Culiacán, el cuatecolas. Ya está en Culiacán, allá están todos los plebados. El Antena, no sé si está en Culiacán. Yo creo que no. Pero lo que es el Marlon, el Antena, de la gente de Gilberto, pues. El Marlon, el Antena, el compa Yona Valdés, allá están en Culiacán. La Gilbertona se llevó muchos secretos tuyos y del Edgar. Y yo también tengo secretitos de la Gilbertona. ¿Para qué les digo? Para que supieran todas las cosas que sé. El Marlon, saludos para el Marlon. Claro que sí. Allá en el Marlon. Apoyen al Marlon, plebe. Es buena onda el Marlon. Apoyen al Marlon, apoyenlo, apoyenlo. Sí, por recordar a Gilberton, plebe, este día. La verdad es que nos levantamos un poquito con el ánimo. Un poquito aguitadón, pero se extraña, pues, el viejo. Se extraña, se extraña. Yo, bueno, personalmente, a mí sí. Extraño mucho que esté aquí con nosotros y que nos diga tantas cosas que nos hacía reír. ¡Gracias! Gracias.